Capítulo 5 Cuenta en descubierto Fue el primer fracaso en la historia de Redenstiel. Por primera vez, un periódico no fue entregado según lo acordado. Pero para el 15 de febrero, cuando debía llegar el raíl de Taggart, eso ya no le importaba a nadie. El invierno había llegado pronto. En los últimos días de noviembre, la gente decía que era el invierno más crudo jamás registrado, y que nadie podía ser culpado por la extraordinaria intensidad de las tormentas de nieve. Preferían no recordar que había habido una época en la que las tormentas de nieve no pasaban barriendo, sin resistencia alguna, las carreteras sin iluminar y los techos de casas sin calefacción. En la que no detenían el movimiento de los trenes, en la que no dejaban una estela de cadáveres que se contaban por cientos. La primera vez que Danager Cole se retrasó en la entrega de combustible a Taggart Transcontinental, la última semana de diciembre, el primo de Danager explicó que él no pudo evitarlo. Había tenido que reducir la jornada laboral a seis horas, dijo, para poder elevar la moral de los hombres, que no parecían funcionar como lo habían hecho en los días de su primo Kenneth. Los hombres se habían vuelto apáticos y descuidados, dijo, porque estaban agotados por la dura disciplina de la administración anterior. Él no pudo evitar que algunos de sus supervisores y gerentes se fueran de la empresa sin ningún motivo. Hombres que habían estado trabajando allí durante diez o veinte años. No pudo evitar que pareciera haber alguna fricción entre sus trabajadores y su nuevo personal de supervisión. Aunque los hombres nuevos eran mucho más liberales que los antiguos capataces de esclavos, era sólo cuestión de reajuste, dijo. No pudo evitar, dijo, que el tonelaje destinado a Taggart Transcontinental hubiera sido entregado, en la víspera de la fecha de entrega programada, a la Oficina de Alivio Global para ser enviado al Estado Popular de Inglaterra. Era una emergencia. El pueblo de Inglaterra se estaba muriendo de hambre, con todas sus fábricas estatales cerrando, y la señorita Taggart estaba siendo poco razonable, ya que sólo se trataba de un día de retraso. Fue sólo un día de retraso. Causó un retraso de tres días en la operación del tren de carga número 386, que salía de California con destino a Nueva York, con 59 vagones de lechugas y naranjas. El tren de carga número 386 esperó en apartaderos y en estaciones de carboneo el combustible que no había llegado. Cuando el tren llegó a Nueva York, las lechugas y las naranjas tuvieron que ser arrojadas al East River. Habían esperado su momento demasiado tiempo en los almacenes de carga de California, con los horarios de los trenes reducidos y las locomotoras prohibidas, por mandato judicial, de llevar un tren con más de 60 vagones. Excepto sus amigos y sus socios comerciales, nadie más se dio cuenta de que quebraron tres agricultores de naranjas en California, así como dos productores de lechugas en el Valle Imperial. Nadie notó el cierre de un agente comercial en Nueva York, de una empresa de fontanería a la que el agente comercial le debía dinero, de un mayorista de tuberías de plomo que había sido el proveedor de la empresa de fontanería. Cuando la gente se estaba muriendo de hambre, decían los periódicos, uno no tenía que preocuparse por los fracasos de las empresas comerciales, que eran sólo emprendimientos privados para obtener beneficios privados. El carbón enviado a través del Atlántico por la Oficina de Alivio Global no llegó al Estado Popular de Inglaterra. Fue capturado por Ragnar Danesjold. La segunda vez que Danager Cole se retrasó en entregarle combustible a Taggart Transcontinental, a mediados de enero, el primo de Danager gruñó por teléfono que él no pudo evitarlo. Sus minas habían estado cerradas durante tres días debido a la escasez de aceite lubricante para la maquinaria. El suministro de carbón para Taggart Transcontinental se retrasó cuatro días. El señor Quinn, de la fábrica de rodamientos Quinn Ball Bearing Company, que una vez se había mudado de Connecticut a Colorado, esperó una semana que llegara el tren de carga que transportaba su pedido de acero Redden. Cuando el tren llegó, las puertas de la planta de la Quinn Ball Bearing Company estaban cerradas. Nadie indagó el cierre de una compañía de motores en Michigan, que había esperado un envío de rodamientos, con su maquinaria inactiva y sus trabajadores recibiendo su sueldo completo. O el cierre de un aserradero en Oregón, que había estado esperando un motor nuevo. O el cierre de un aserradero en Iowa, al que habían dejado sin suministro. O la quiebra de un contratista de obras en Illinois que, al no poder conseguir su madera a tiempo, se encontró con sus contratos de venta cancelados, y los compradores de sus casas enviados a deambular por carreteras azotadas por la nieve, en busca de lo que ya no existía en ninguna parte. La tormenta de nieve que cayó a finales de enero bloqueó los puertos en las montañas rocosas, levantando muros blancos de diez metros de altura a lo largo de la línea principal de Taggart Transcontinental. Los hombres que intentaron despejar la vía se dieron por vencidos en las primeras horas. Los quitanieves se averiaron, uno tras otro. Los quitanieves habían sido mantenidos con precarias reparaciones durante dos años más allá de su vida útil. Los nuevos quitanieves no habían sido entregados. El fabricante se había ido, incapaz de obtener el acero que necesitaba de Orren Boyle. Tres trenes que iban en dirección oeste quedaron atrapados en los apartaderos de la estación de Winston, en lo alto de las montañas rocosas, donde la línea principal de Taggart Transcontinental cruzaba la esquina noroeste de Colorado. Durante cinco días permanecieron fuera del alcance de cualquier ayuda. Los trenes no podían acercarse a ellos a través de la tormenta. El último de los camiones fabricados por Lawrence Hammond se averió en las heladas pendientes de las carreteras de montaña. Los mejores aviones que una vez fabricó Dwight Sanders fueron enviados, pero nunca llegaron, a la estación de Winston. Estaban desgastados y sin las condiciones para enfrentarse a una tormenta más. A través de los remolinos de nieve, los pasajeros atrapados a bordo de los trenes miraron a las luces de las chabolas de Winston. Las luces se apagaron la noche del segundo día. Durante la tarde del tercero, las luces, la calefacción y la comida habían desaparecido a bordo de los trenes. En las breves pausas de la tormenta, cuando los remolinos blancos se desvanecían y dejaban detrás de ellos la quietud de un negro vacío que fundía una tierra sin luces con un cielo sin estrellas, los pasajeros podían ver, a muchos kilómetros de distancia hacia el sur, una pequeña lengua de llamas retorciéndose en el viento. Era la antorcha de Wyatt. En la mañana del sexto día, cuando los trenes finalmente pudieron moverse y avanzar por las laderas de Utah, Nevada y California, los hombres del tren observaron las chimeneas sin humo y las puertas cerradas de las pequeñas fábricas a lo largo de la vía, las cuales no habían estado cerradas en su último viaje. Las tormentas son fuerza mayor, escribió Bertrand Schueder, y nadie puede ser responsabilizado socialmente por el clima. Establecidas por Wesley Maush, las raciones de carbón permitían calentar las casas durante tres horas al día. No había madera para quemar, ni metal para hacer nuevas estufas, ni herramientas para perforar las paredes de las casas para hacer nuevas instalaciones. En artefactos improvisados hechos de ladrillos y latas de aceite, los profesores estaban quemando los libros de sus bibliotecas, y los productores de frutas estaban quemando los árboles de sus huertos. Las privaciones fortalecen el espíritu del pueblo, escribió Bertrand Schueder, y forjan el fino acero de la disciplina social. El sacrificio es el cemento que une los ladrillos humanos en el gran edificio de la sociedad. A la nación que una vez había sostenido el credo de que la grandeza se logra mediante la producción, ahora le dicen que se logra mediante la miseria, declaró Francisco d'Anconi en una entrevista de prensa. Pero eso no fue publicado. Ese invierno, el único boom en los negocios, se produjo en la industria del ocio. La gente arañó sus últimos centavos de la arena movediza de sus presupuestos destinados a alimentos y calefacción, y se privó de comer para agolparse en los cines y escapar durante unas horas del estado de animales reducidos a la única preocupación del terror por sus necesidades más primarias. En enero, todos los cines, clubes nocturnos y boleras fueron cerrados por orden de Wesley Maush, con el objetivo de ahorrar combustible. «El placer no es algo esencial para la existencia», escribió Bertrand Schueder. «Debes aprender a adoptar una actitud filosófica», le dijo el doctor Simon Pritchett a una joven estudiante que rompió en sollozos repentinos e histéricos en medio de una clase. La chica explicó que acababa de regresar de una expedición de ayuda voluntaria a un asentamiento en el lago superior. Había visto a una madre sosteniendo el cuerpo de un hijo adulto, que había muerto de hambre. «No hay absolutos», añadió el doctor Pritchett. «La realidad es sólo una ilusión. ¿Cómo sabe esa madre que su hijo está muerto? ¿Cómo sabe que su hijo existió alguna vez?» Gente con ojos suplicantes y rostros desesperados se agolpaban en tiendas de campaña, donde los evangelistas gritaban triunfantes que el hombre no podía hacer frente a la naturaleza, que su ciencia era un fraude, que su mente era un fracaso, que estaba cosechando un castigo por el pecado de su orgullo, por la confianza en su propio intelecto. Y que sólo la fe en el poder de los secretos místicos podría protegerlo de que se partiera un raíl o de que explotara el último neumático del último camión. El amor era la clave de los secretos místicos. Gritaban «el amor» y el sacrificio desinteresado por las necesidades de los demás. Oren Boyle hizo un sacrificio desinteresado por las necesidades de los demás. Vendió a la oficina de alivio global, para que fuesen enviadas al Estado Popular de Alemania, diez mil toneladas de formas de acero estructural que habían estado destinadas a la Atlantic Southern Railroad. «Fue una decisión difícil de tomar», le dijo, con una mirada de rectitud lacrimosa y desenfocada, al presidente de la Atlantic Southern, presa del pánico. «Pero sopesé el hecho de que ustedes son una corporación rica, mientras que la gente de Alemania se encuentra en un estado de miseria indescriptible. Así que actué sobre el principio de que la necesidad es lo primero». En caso de duda, es el débil a quien hay que considerar, no al fuerte. El presidente de la Atlantic Southern había oído que el amigo más preciado de Oren Boyle en Washington tenía un amigo en el Ministerio de Abastecimiento del Estado Popular de Alemania. Pero si ese había sido el motivo de Boyle, o si había sido el principio del sacrificio, nadie podía saberlo, y daba absolutamente igual. Si Boyle hubiera sido un santo del credo de la abnegación y el desprendimiento, habría tenido que hacer exactamente lo que había hecho. Eso hizo callar al presidente de la Atlantic Southern. No se atrevió a admitir que le importaba más su ferrocarril que la gente de Alemania. No se atrevió a argumentar contra el principio del sacrificio. Las aguas del río Mississippi habían estado creciendo durante todo el mes de enero, hinchadas por las tormentas, impulsadas por el viento hasta crear un continuo embate de corrientes contra cualquier obstrucción en su camino. En una noche de agua-nieve, la primera semana de febrero, el puente sobre el Mississippi del Atlantic Southern, se derrumbó bajo un tren de pasajeros. La locomotora y los primeros cinco vagones cayeron junto con las vigas resquebrajadas en las negras y retorcidas espirales de agua treinta metros más abajo. El resto del tren se quedó suspendido en los primeros tres tramos del puente. ¿Qué aguantó? —No puedes tener tu pastel y al mismo tiempo dejar que tu vecino se lo coma —declaró Francisco d'Anconia. La furia de las denuncias que los portavoces de la opinión pública desataron contra él fue mayor que su preocupación por el horror en el río. Se rumoreaba que el ingeniero jefe del Atlantic Southern, desesperado por el fracaso de la empresa para obtener el acero que necesitaba para reforzar el puente, había renunciado seis meses atrás, diciéndole a la empresa que el puente no era seguro. Le había escrito una carta al principal periódico de Nueva York, advirtiéndole al público sobre ello. La carta no había sido publicada. Se rumoreaba que los primeros tres tramos del puente habían aguantado porque habían sido reforzados con formas estructurales de metalredden. Pero 500 toneladas del metal era lo único que el ferrocarril había podido conseguir bajo la ley de participación equitativa. Como único resultado de las investigaciones oficiales, dos puentes sobre el Mississippi que pertenecían a ferrocarriles más pequeños fueron condenados. Uno de los ferrocarriles cerró sus puertas. El otro cerró una línea secundaria, arrancó su raíl y abrió una nueva vía hasta el puente de Taggart Transcontinental en Mississippi. Lo mismo hizo la Atlantic Southern. El gran puente Taggart de Bedford, Illinois, había sido construido por Nathaniel Taggart. Él había luchado contra el gobierno durante años porque los tribunales habían dictaminado, sobre la base de quejas de los transportistas fluviales, que los ferrocarriles eran una competencia destructiva para los barcos y, por lo tanto, una amenaza para el bienestar público y que los puentes ferroviarios sobre el Mississippi debían ser prohibidos por ser una obstrucción material. Los tribunales le habían ordenado a Nathaniel Taggart derribar su puente y llevar a sus pasajeros a través del río por medio de barcazas. Pero él ganó esa batalla por la mayoría de un voto en la Corte Suprema. Su puente era ahora el único eslabón importante que mantenía unido al continente. Su último descendiente había establecido, como su regla más estricta, que independientemente de cualquier otra cosa que fuese desatendida, el puente Taggart siempre sería mantenido en perfecto estado. El acero enviado al otro lado del Atlántico por la Oficina de Alivio Global no había llegado al Estado Popular de Alemania. Ragnar Danesjold se había apoderado de él, pero nadie lo supo fuera de la oficina, porque los periódicos hacía mucho que habían dejado de mencionar las actividades de Ragnar Danesjold. No fue hasta que el público comenzó a notar la creciente escasez, tras desaparecer del mercado planchas eléctricas, tostadoras, lavadoras y todos los demás aparatos eléctricos, que la gente empezó a hacer preguntas y a oír rumores. Oyeron que ningún barco cargado con cobre Danconia tenía cómo llegar a un puerto de Estados Unidos. Ninguno lograba eludir a Ragnar Danesjold. En las brumosas noches de invierno, a lo largo de la costa, los marineros rumoreaban la historia de que Ragnar Danesjold siempre se apoderaba de los cargamentos de barcos de socorro, pero nunca tocaba el cobre. Hundía los barcos de Danconia con sus cargas, dejaba escapar a las tripulaciones en botes salvavidas, pero el cobre iba a parar al fondo del océano. Hacían correr el rumor como una oscura leyenda más allá de lo que los hombres podían explicar. Nadie pudo encontrar una razón por la que Danesjold decidía no quedarse con el cobre. En la segunda semana de febrero, con el fin de conservar cables de cobre y ahorrar energía eléctrica, una directiva prohibió el funcionamiento de ascensores más arriba del piso 25. Los pisos superiores de los edificios tuvieron que ser desocupados y paneles de tablero sin pintar fueron instalados para bloquear las escaleras. Mediante un permiso especial se les concedieron excepciones por razones de necesidad esencial a algunas de las empresas comerciales más grandes y a los hoteles más famosos. Las cimas de las ciudades fueron rebajadas. Los habitantes de Nueva York nunca habían tenido que prestar atención al clima. Las tormentas habían sido sólo una molestia que ralentizaba el tráfico y creaba charcos en las puertas de tiendas brillantemente iluminadas. Andando contra el viento, vestidas con impermeables pieles y zapatos de noche, las personas sentían que una tormenta era un intruso dentro de la ciudad. Ahora, encarando las rachas de nieve que bajaban barriendo las estrechas calles, las personas sentían con sombrío terror que ellas eran los intrusos temporales y que el viento era quien tenía prioridad. —Nos dará totalmente igual ahora. —Olvídalo, Hank. —No importa —dijo Dagny cuando Reden le anunció que no tendría cómo entregar el raíl porque no había podido encontrar un proveedor de cobre. —Olvídalo, Hank. Hank no le respondió. No podía quitarse de la mente el primer fracaso de Reden Steele. —En la tarde del 15 de febrero, una placa se rompió en una articulación de raíl y una locomotora salió lanzada fuera de la vía. Sucedió a un kilómetro de Winston, Colorado, en un sector que debía haber sido reconstruido con el nuevo raíl. El agente de la estación de Winston suspiró y mandó enviar una dotación con una grúa. Era sólo uno de los accidentes menores que estaban ocurriendo en su área más o menos cada dos días y se estaba acostumbrando a ello. Esa noche, Reden, con el cuello del abrigo levantado, el sombrero calado hasta los ojos y montones de nieve llegándole hasta las rodillas, estaba recorriendo una mina de carbón a cielo abierto que estaba abandonada, en un rincón perdido de Pensilvania, supervisando la carga de carbón pirata en los camiones que él había proporcionado. Nadie era dueño de la mina. Nadie podía pagar el coste de trabajarla. Pero un joven con una voz brusca y ojos oscuros y enojados, que venía de un asentamiento de indigentes, había organizado una pandilla de desempleados y había hecho un trato con Reden para entregar el carbón. Lo extraían por la noche, lo almacenaban en alcantarillas ocultas, recibían el pago en efectivo, sin hacer preguntas ni pedir respuestas. Culpables sólo de albergar un feroz deseo de permanecer vivos, ellos y Reden comerciaban como salvajes, sin derechos, sin títulos, sin contratos ni protección, sólo con un entendimiento mutuo y un cumplimiento implacablemente absoluto de la palabra que uno daba. Reden ni siquiera sabía el nombre del joven cabecilla. Al verlo en la tarea de cargar los camiones, Reden pensó que ese muchacho, si hubiese nacido una generación antes, habría llegado a ser un gran industrial. Ahora, probablemente, terminaría su breve vida como un vulgar delincuente en unos cuantos años más. Esa noche, Dagny estaba atendiendo una reunión del Consejo de Administración de Taggart. Estaban sentados alrededor de una mesa pulida en una majestuosa sala de juntas con insuficiente calefacción. Los hombres que, a lo largo de décadas en sus carreras, habían contado para su seguridad con mantener sus rostros impasibles, sus palabras inconclusas y sus ropas impecables, no encajaban ahora con los suéteres estirados sobre sus barrigas, con las bufandas enrolladas alrededor de sus cuellos, con el sonido de toses que interrumpían la conversación con demasiada frecuencia, como el ruido de ráfagas de una ametralladora. Ella notó que Jim había perdido la suavidad de su forma habitual de actuar. Estaba sentado con la cabeza hundida entre los hombros y sus ojos no paraban de saltar rápidamente de una cara a otra. Un hombre de Washington estaba sentado a la mesa entre ellos. Nadie sabía su trabajo o su título exacto, pero no era necesario. Ellos sabían que él era el hombre de Washington. Su nombre era señor Weatherby. Tenía las sienes grisáceas, una cara larga y estrecha y una boca que parecía como si tuviera que estirar los músculos faciales para mantenerla cerrada. Eso le daba un toque de mojigatería a una cara que no expresaba nada más. Los directores no sabían si él estaba participando como invitado, como asesor o como presidente del consejo. Preferían no averiguarlo. —Me parece a mí, dijo el presidente, que el principal problema que hemos de considerar es el hecho de que la vía de nuestra línea principal parece estar en una condición deplorable, por no decir crítica. Hizo una pausa. Luego añadió cautelosamente. —Mientras que la única vía buena que poseemos es la de la línea John Galt, quiero decir, la Río Norte. En el mismo tono cauteloso de esperar que alguien más recogiera el objetivo que quería conseguir con sus palabras, otro hombre dijo —Si consideramos nuestra crítica escasez de equipo y si consideramos que estamos dejando que se desgaste en dar servicio a una línea secundaria que opera con pérdidas, paró y no dijo qué ocurriría si lo consideraran. —En mi opinión, dijo un hombre delgado y pálido con un pulcro bigote, la línea Río Norte parece haberse convertido en una carga financiera que la empresa podría no ser capaz de soportar, es decir, no a menos que ciertos reajustes sean hechos los cuales... No terminó, pero miró al señor Weatherby. Pero el señor Weatherby tenía cara de no haberse dado cuenta. —Jim, dijo el presidente, creo que podrías explicar la situación al señor Weatherby. La voz de Taggart aún retenía una practicada suavidad, pero era la suavidad de un trozo de tela estirado sobre un objeto de vidrio roto, y los bordes afilados sobresalían de vez en cuando. Creo que generalmente se concede que el factor principal que afecta a cada ferrocarril en el país es la tasa excepcional de negocios que fracasan. Si bien todos nos damos cuenta, por supuesto, de que eso es sólo temporal, aun así, por el momento, eso ha hecho que la situación del ferrocarril se acerque a una etapa que bien podría describirse como desesperada. Específicamente, el número de fábricas que han cerrado en todo el territorio del sistema de Taggart transcontinental es tan grande que ha destruido toda nuestra estructura financiera. Los distritos y las divisiones que siempre nos habían traído nuestros ingresos más constantes ahora están mostrando una pérdida operativa real. Un horario de trenes diseñado para llevar un gran volumen de carga no puede ser mantenido para tres clientes donde una vez había siete. No podemos darles el mismo servicio, al menos no con nuestras tarifas actuales. Miró de reojo al señor Weatherby, pero el señor Weatherby no pareció darse cuenta. —Me parece a mí, dijo Taggart, los bordes afilados acentuándose en su voz, que la posición adoptada por nuestros clientes es injusta. La mayoría de ellos se han estado quejando de sus competidores y han aprobado varias medidas locales para eliminar la competencia en sus campos concretos. Ahora en su gran mayoría están prácticamente en posesión exclusiva de sus mercados y sin embargo se niegan a darse cuenta de que un ferrocarril no puede darle a una solitaria fábrica las tarifas de fletes que habían sido posibles por la producción de una región entera. Estamos operando nuestros trenes para ellos con pérdidas y sin embargo han tomado una posición en contra de cualquier aumento de tarifas. —¿Contra cualquier aumento? —dijo el señor Weatherby suavemente con una buena imitación de asombro. —Esa no es la posición que han tomado. —Si ciertos rumores que yo me niego a reconocer son ciertos, dijo el presidente y se detuvo una sílaba después de que el tono de pánico se hubiera hecho evidente en su voz. —Jim dijo el señor Weatherby con amabilidad. Creo que sería mejor si no mencionáramos el tema del aumento de tarifas. —No estaba sugiriendo un aumento real en este momento dijo Taggart apresuradamente. Simplemente hice alusión a él para redondear la imagen. —Pero Jim dijo un anciano con voz temblorosa pensé que tu influencia quiero decir tu amistad con el señor Maush aseguraría paró de hablar porque los otros lo estaban mirando severamente en reproche por incumplir una ley tácita. Uno no mencionaba un fracaso de ese tipo uno no hablaba de las misteriosas maneras de las poderosas amistades de Jim o por qué le habían fallado. —El hecho es dijo tranquilamente el señor Weatherby que el señor Maush me envió aquí para hablar de la demanda de los sindicatos ferroviarios por un aumento salarial y la demanda de los clientes para una reducción de tarifas. Lo dijo en un tono de firmeza casual. Sabía que todos esos hombres lo habían sabido que las demandas habían sido discutidas en los periódicos durante meses. Sabía que el temor en las mentes de esos hombres no era el hecho sino que él lo nombrara. Como si el hecho no hubiese existido pero sus palabras tuviesen el poder de hacerlo existir. Sabía que habían esperado para ver si él ejercería ese poder. Les estaba haciendo saber que lo ejercería. La situación de ellos justificaba un clamor de protesta. No hubo nada de eso. Nadie le respondió. Entonces, James Taggart dijo con ese tono mordaz y nervioso que pretende transmitir ira pero simplemente confiesa incertidumbre. Yo no exageraría la importancia de Bussie Watts del Consejo Nacional de Navieras. Ha estado haciendo un montón de ruido y dando muchas cenas caras en Washington pero yo no recomendaría tomárselo demasiado en serio. Oh, no sé dijo el señor Weatherby. Escucha, Clem, sé que Wesley se negó a verlo a él la semana pasada. Es verdad, Wesley es un hombre bastante ocupado y sé que cuando Jim Lawson dio esa gran fiesta hace diez días prácticamente todo el mundo estaba allí pero Bussie Watts no fue invitado. Así es, dijo el señor Weatherby placenteramente. Así que yo no apostaría por el señor Bussie Watts, Clem y no dejaría que me preocupara. Wesley es un hombre imparcial, dijo el señor Weatherby, un hombre dedicado al deber público. Son los intereses del país como un todo lo que él tiene que tener en cuenta por encima de todo lo demás. Tuckart se hirguió. De todas las señales de peligro que conocía, esa línea de conversación era la peor. Nadie puede negarlo, Jim, que Wesley siente un gran aprecio por ti como un hombre de negocios ilustrado, un valioso asesor y uno de sus amigos personales más cercanos. Los ojos de Tuckart se dispararon rápidamente hacia él. Eso era aún peor. Pero nadie puede decir que Wesley dudaría en sacrificar sus sentimientos personales y sus amistades cuando se trata del público. La cara de Tuckart siguió en blanco. Su terror provino de cosas que nunca se permitía expresar con palabras o con los músculos faciales. El terror era su lucha contra un pensamiento inadmitido. Él mismo había sido, el público, durante tanto tiempo y en tantos temas diferentes que sabía lo que significaría si ese título mágico, ese título sagrado al que nadie se atrevía a oponerse, fuera transferido, junto con su bienestar, a la persona de Batsy Watts. Pero lo que preguntó, y lo preguntó apresuradamente, fue —¿No estarás insinuando que yo pondría mis intereses personales por encima del bienestar público, ¿verdad? —No, por supuesto que no — dijo el señor Weatherby con una mirada que era casi una sonrisa. —Claro que no, no tú, Jim. Tu actitud de espíritu público y tu comprensión son demasiado bien conocidas. Por eso Wesley espera que veas todos los ángulos de la situación. —Sí, por supuesto — dijo Tuckart, atrapado. —Bueno, considerad cómo lo ven los sindicatos. Tal vez no podáis permitiros darles un aumento, pero ¿cómo pueden ellos existir cuando el coste de la vida se ha disparado? Tienen que comer, ¿no? Eso es lo primero, ferrocarril o no ferrocarril. El tono del señor Weatherby tenía una especie de plácida rectitud, como si estuviera recitando una fórmula requerida para transmitir un significado diferente que estaba claro para todos ellos. Estaba mirando directamente a Tuckart, con especial énfasis en lo no declarado. Hay casi un millón de miembros en los sindicatos ferroviarios, con familias, dependientes y parientes pobres. ¿Y quién no tiene parientes pobres estos días? Lo que equivale a unos cinco millones de votos. De personas, quiero decir. Wesley tiene que tener eso en cuenta, tiene que pensar en la psicología de ellos. Y luego, considerad al público, las tarifas que estáis cobrando se establecieron en un momento en el que todo el mundo estaba ganando dinero. Pero tal como están las cosas ahora, el coste del transporte se ha convertido en una carga que nadie puede permitirse. La gente está clamando por todo el país. Miró directamente a Tuckart. Simplemente lo miró, pero su mirada tenía la cualidad de un guiño. Hay un montonazo de ellos, Jim. En este momento no están muy contentos con muchas cosas. Un gobierno que bajara las tarifas del ferrocarril haría que un montón de personas se sintieran agradecidas. El silencio que le respondió fue como un agujero tan profundo que no se oía ningún sonido de las cosas estrellándose en su fondo. Tuckart sabía, como todos ellos sabían, a qué motivo desinteresado el señor Mauch estaría siempre dispuesto a sacrificar sus amistades personales. Fue el silencio y el hecho de que ella no quería decirlo, de que había ido allí resuelta a no hablar, pero no pudo resistirlo, lo que hizo que la voz de Dagny sonara tan vibrantemente dura. —¿Ya han conseguido lo que han estado buscando todos estos años, caballeros? La rapidez con la que los ojos de todos ellos se movieron hacia ella fue una respuesta involuntaria a un sonido inesperado, pero la rapidez con la que miraron a otro sitio, a la mesa, a las paredes, a cualquier lugar excepto a ella, fue la respuesta consciente al significado de los sonidos. En el silencio del siguiente momento, ella sintió el resentimiento de ellos como un almidón espesando el aire de la habitación y supo que no era resentimiento contra el señor Weatherby. Sino contra ella. Podría haberlo soportado si ellos simplemente hubieran dejado que su pregunta quedara sin respuesta, pero lo que le hizo sentir una presión enfermiza en su estómago fue el doble fraude de pretender ignorarla y luego responder a su propia manera. El presidente dijo, sin mirarla, su voz intencionadamente no comprometida y sin embargo vagamente decidida al mismo tiempo, todo habría ido bien, todo habría funcionado estupendamente si no fuera por las personas equivocadas en posiciones de poder como Betsy Watts y Chick Morrison. Oh, yo no me preocuparía por Chick Morrison, dijo el hombre pálido con el bigote. Él no tiene conexiones de alto nivel, realmente no las tiene. Es Tinky Holloway quien es un veneno. No veo la situación como desesperada, dijo un hombre corpulento que llevaba una bufanda verde. Joe Dunphy y Bud Hasleton son íntimos de Wesley. Si su influencia prevalece, estaremos bien. Sin embargo, Kip Chalmers y Tinky Holloway son peligrosos. Yo puedo encargarme de Kip Chalmers, dijo Taggart. El señor Weatherby era la única persona en la sala a la que no le importaba mirar a Dagny. Pero cada vez que su mirada descansaba en ella, no registraba nada. Ella era la única persona en la sala a quien él no veía. Estoy pensando, dijo el señor Weatherby casualmente mirando a Taggart, que podrías hacerle un favor a Wesley. Wesley sabe que siempre puede contar conmigo. Bueno, mi idea es que si les concedieras los aumentos salariales a los sindicatos, podríamos olvidar el asunto de reducir las tarifas por el momento. No puedo hacer eso, fue casi un grito. La Alianza Nacional de Ferrocarriles ha tomado una posición unánime en contra de los aumentos y ha obligado a todos los miembros a oponerse. Eso es exactamente lo que quiero decir, dijo el señor Weatherby en voz baja. Wesley necesita meter una cuña en esa posición de la Alianza. Si un ferrocarril como Taggart Transcontinental fuera a ceder, el resto sería fácil. Le ayudarías mucho a Wesley, te estaría muy agradecido. Pero, Dios mío, Clem, yo quedaría expuesto a una acción judicial por eso según las reglas de la Alianza. El señor Weatherby sonrió. ¿Qué acción judicial? Deja que Wesley se encargue de eso. Pero, escucha, Clem, tú sabes, sabes tan bien como yo que no podemos permitírnoslo. El señor Weatherby se encogió de hombros. Ese es un problema para que tú lo resuelvas. Por el amor de Dios, ¿cómo? No sé. Ese es tu trabajo, no el nuestro. No querrás que el gobierno empiece a decirte cómo dirigir tu ferrocarril, ¿verdad? No, claro que no, pero... Nuestro trabajo es sólo asegurarnos de que la gente obtenga salarios justos y transporte decente. Tú tienes que hacer tu parte, pero, por supuesto, si dices que no puedes hacer el trabajo, bueno, entonces... Yo no lo he dicho, gritó Taggart apresuradamente. No he dicho eso en absoluto. Bien, dijo el señor Weatherby amablemente. Sabemos que tienes la capacidad de encontrar alguna manera de hacerlo. Estaba mirando a Taggart. Taggart estaba mirando a Dagny. Bueno, fue sólo una idea, dijo el señor Weatherby, recostándose en su silla en forma de una modesta retirada. Sólo una idea para que reflexione sobre ella. Yo soy sólo un invitado aquí. No quiero interferir. El objetivo de la reunión era discutir la situación de los... ramales, creo. Sí, dijo el presidente y suspiró. Sí, ahora si alguien tiene alguna sugerencia constructiva que ofrecer... Esperó, nadie respondió. Creo que la situación está clara para todos nosotros. Esperó. Parece haberse determinado que no podemos seguir permitiendo la operación de algunos de nuestros ramales, la línea Río Norte concretamente y que, por lo tanto, algún tipo de acción parece que ha de ser emprendida. Yo creo... Dijo el hombre pálido con el bigote, su voz inesperadamente confiada. Que deberíamos oír lo que la señorita Taggart tiene que decir. Se inclinó hacia adelante con una expresión de picardía esperanzada. Como Dugney no respondió, sino que simplemente se volvió hacia él, le preguntó... ¿Qué tiene usted que decir, señorita Taggart? Nada. ¿Perdone? Todo lo que tenía que decir estaba contenido en el informe que Jim les ha leído. Habló con calma, su voz clara y plana. Pero usted no hizo ninguna recomendación. No tengo ninguna que hacer. Pero, después de todo, como vicepresidente de operaciones, usted tiene un interés vital en las políticas de este ferrocarril. No tengo ninguna autoridad sobre las políticas de este ferrocarril. Oh, pero estamos ansiosos por considerar su opinión. No tengo opiniones. Señorita Taggart, dijo, en el tono suave y formal de una orden, usted no puede dejar de darse cuenta de que nuestros ramales están operando con un déficit desastroso. Y que esperamos que usted los haga dar beneficios. ¿Cómo? No lo sé. Ese es su trabajo, no el nuestro. He indicado en mi informe las razones por las que eso ahora es imposible. Si hay hechos que he pasado por alto, por favor, nómbrelos. Oh, yo no lo sabría. Esperamos que usted encuentre alguna forma de hacer lo posible. Nuestro trabajo es solo asegurarnos de que los accionistas obtengan un beneficio justo. El conseguirlo depende de usted. No querrá que pensemos que es incapaz de hacer el trabajo y... Soy incapaz de hacerlo. El hombre abrió la boca, pero no encontró nada más que decir. La miró desconcertado, preguntándose por qué la fórmula había fallado. Señorita Taggart, preguntó el hombre con la bufanda verde. ¿Qué hizo usted decir en su informe que la situación de la línea Río Norte era crítica? Dije que era desesperada. Entonces, ¿qué acción propone? No propongo nada. ¿No está evadiendo una responsabilidad? ¿Qué es lo que creen que están haciendo? Habló de manera uniforme, dirigiéndose a todos ellos. ¿Están contando con que yo no diga que la responsabilidad es de ustedes, que fueron sus malditas políticas las que nos han llevado a donde estamos? Pues lo estoy diciendo. Señorita Taggart, señorita Taggart, dijo el presidente en un tono de súplica reprochadora. No debería haber conflictos de ningún tipo entre nosotros. ¿Qué más da ahora quien tuviera la culpa? No queremos pelearnos por errores pasados. Debemos unirnos todos como un equipo para sacar nuestro ferrocarril de esta desesperada emergencia. Un hombre de cabellos grises y deporte aristocrático, que había permanecido en silencio durante toda la sesión, con una tranquila expresión de tener el amargo conocimiento de que toda la actuación era inútil, miró a Dagny de una manera que habría sido simpatía si él todavía sintiese un remanente de esperanza. Dijo, alzando la voz justo lo suficiente como para traicionar una nota de indignación controlada, Señor presidente, si son soluciones prácticas las que estamos considerando, me gustaría sugerir que discutamos la limitación impuesta a la longitud y a la velocidad de nuestros trenes. De todas las cosas que enfrentamos, esa es la más desastrosa. Su derogación no resolvería todos nuestros problemas, pero sería un alivio enorme. Con la desesperada escasez de fuerza motriz y la abrumadora escasez de combustible, es una locura criminal enviar una locomotora al campo con 60 vagones cuando podría llevar 100 y tardar cuatro días en un trayecto que podría hacerse en tres. Sugiero que calculemos el número de clientes que hemos arruinado y los distritos que hemos destruido con los fracasos, la escasez y los retrasos en el transporte y luego —¡Ni se te ocurra! interrumpió el señor Weatherby enérgicamente. No intentes ni soñar con ninguna derogación. No la consideraríamos, ni siquiera consideraríamos hablar sobre el tema. —Señor presidente, el hombre de cabello gris preguntó en voz baja, ¿puedo continuar? El presidente extendió las manos con una sonrisa suave que indicaba impotencia. —Sería poco práctico, respondió. —Creo que será mejor que limitemos la discusión al estado de la línea Río Norte, dijo James Taggart. Hubo un largo silencio. el hombre con la bufanda verde se volvió hacia Dagny. —Señorita Taggart, preguntó con tristeza y cautela. —Diría usted que si... —Y esto es solo una pregunta hipotética, que si los equipos que ahora están siendo usados en la línea Río Norte estuvieran disponibles, ¿cubrirían las necesidades de tráfico de nuestra línea principal transcontinental? —¿Ayudaría? —El raíl de la línea Río Norte, dijo el hombre pálido con el bigote. —No tiene parangón en ninguna parte del país y ahora no se puede comprar a ningún precio. Tenemos 500 kilómetros de vía, lo que significa más de 600 kilómetros de raíl de Metal Redden puro en esa línea. —¿Diría usted, señorita Taggart, que no podemos permitirnos desperdiciar ese superlativo raíl en un ramal que ya no lleva ningún tráfico importante? —Esos son ustedes quienes deben juzgarlo. —Voy a decirlo de esta manera, ¿sería valioso que ese raíl fuese puesto a disposición de nuestra vía en la línea principal que tiene una necesidad tan urgente de reparación? —Ayudaría. —Señorita Taggart, preguntó el hombre de voz temblorosa, diría usted que no quedan clientes de importancia en la línea Río Norte. Queda Ted Nielsen de Nielsen Motors. —Nadie más. —Diría usted que los costes operativos de la línea Río Norte podrían ser usados para aliviar la presión financiera en el resto del sistema. —Ayudaría. —Entonces, en su papel de vicepresidente de operaciones, paró. Ella esperó mirándolo. Él dijo. —¿Y bien? —¿Cuál era su pregunta? —Quería decir, o sea, bueno, como vicepresidente de operaciones, ¿no tiene usted ciertas conclusiones a las que llegar? Ella se levantó. Miró las caras alrededor de la mesa. —Caballeros, dijo. —No sé por qué tipo de autofraude ustedes esperan sentir, que si soy yo quien nombra la decisión que tienen la intención de tomar, seré yo quien asumirá la responsabilidad por ella. Quizá crean que, si mi voz da el golpe final, eso me convertirá a mí en el asesino, pues saben que este es el último acto de un asesinato prolongado. —No puedo concebir qué es lo que creen que pueden lograr con una pretensión de ese tipo. Y yo no les ayudaré a montarla. El golpe final será dado por ustedes, como lo fueron todos los demás. Se dio la vuelta para irse. El presidente en medio se levantó, añadiendo impotentemente, —Pero, señorita Taggart, por favor, sigan sentados, por favor, continúen la discusión, y hagan la votación en la que yo no tendré voz. Me abstendré de votar. Me quedaré aquí, si lo desean, pero sólo como empleada. No pretenderé ser ninguna otra cosa. Se dio la vuelta una vez más, pero fue la voz del hombre de pelo gris la que la detuvo. —Señorita Taggart, esta no es una pregunta oficial, es sólo mi curiosidad personal, pero, ¿podría decirme cómo ve el futuro del sistema de Taggart transcontinental? —Ella respondió mirándolo con comprensión, con una voz más suave. —He dejado de pensar en el futuro o en un sistema ferroviario. Tengo la intención de seguir operando trenes mientras sea posible operarlos. No creo que vaya a ser por mucho más tiempo. Se alejó de la mesa y fue a la ventana para apartarse y dejar que continuaran sin ella. Miró la ciudad. Jim había obtenido el permiso que les permitía el uso de energía eléctrica en la parte superior del edificio Taggart. Desde la altura de la sala, la ciudad parecía un remanente aplanado, con sólo algunas raras y solitarias rayas de vidrio iluminado que aún se elevaban a través de la oscuridad hacia el cielo. No escuchó las voces de los hombres detrás de ella. No supo durante cuánto los fragmentos rotos de la lucha de ellos continuaron rodando junto a ella, los sonidos que se pasaban y se punzaban unos a otros, tratando de retroceder y dejar que alguien fuese empujado hacia adelante. Una lucha que no era para hacer valer la propia voluntad de uno, sino para arrancar alguna afirmación de alguna víctima involuntaria. Una batalla en la que la decisión no debía ser pronunciada por el ganador, sino por el perdedor. Me parece a mí, es, creo, debe, en mi opinión, si fuésemos a suponer, estoy meramente sugiriendo, no estoy insinuando, pero, si consideramos ambos lados, es, en mi opinión, indudable, me parece a mí que es un hecho inequívoco. Ella no sabía de quién era la voz, pero la oyó cuando pronunció. Y, por lo tanto, propongo que la línea John Galt sea cerrada. Algo, pensó, le había hecho llamar a esa línea por su nombre correcto. Tú tuviste que soportarlo también, generaciones atrás. Y fue igual de difícil para ti, igual de malo, pero no dejaste que eso te detuviera. ¿Fue realmente tan malo como esto? ¿Tan feo? No importa. Son formas diferentes, pero es sólo dolor, y a ti no te detuvo el dolor, no te detuvo nada de lo que tuviste que soportar, no pudieron pararte, no te rendiste a ello, lo enfrentaste, y esto es lo que yo tengo que enfrentar. Tú lo conseguiste, yo lo intentaré. Ella oyó en su propia mente la tranquila intensidad de las palabras de dedicación, y le llevó un tiempo darse cuenta de que le estaba hablando a Nat Taggart. La siguiente voz que oyó fue la del señor Weatherby. Esperad un momento, muchachos, ¿por casualidad os acordáis de que necesitáis obtener un permiso antes de poder cerrar un ramal? ¡Dios santo, Clem! El grito de Taggart era de abierto pánico. Seguro que no va a haber ningún problema con... Yo no estaría tan seguro de ello. No olvides que sois un servicio público y se espera que proporcionéis transporte. Ganéis dinero o no. Pero sabes que eso es imposible. Bueno, eso está bien para ti. Eso resuelve tu problema. Si cierras esa línea. Pero, ¿qué nos hará a nosotros? ¿Dejar a un estado entero como Colorado prácticamente sin transporte? ¿Qué tipo de sentimiento público despertará? Ahora, por supuesto, si le dieras algo a Wesley a cambio para equilibrarlo, si concedieras los aumentos salariales de los sindicatos... No puedo. Le di mi palabra a la Alianza Nacional. ¿Tu palabra? Bueno, haz lo que quieras. No querríamos forzar a la Alianza. Preferimos mucho más que las cosas sucedan voluntariamente. Pero estos son tiempos difíciles y es difícil decir qué es probable que suceda. Con la quiebra de todo el mundo y la caída de los ingresos por impuestos podríamos... De hecho, nosotros tenemos más del 50% de los bonos de Taggart. Podríamos vernos obligados a pedir el pago de los bonos del ferrocarril dentro de seis meses. ¿Qué? gritó Taggart. O antes. Pero, no puedes. ¡Oh, Dios, no puedes! Estaba claro que la moratoria sería por cinco años. Era un contrato, una obligación. Estamos contando con eso. ¿Una obligación? No está siendo anticuado, Jim. No hay obligaciones, salvo la necesidad del momento. Los dueños originales de esos bonos también contaban con sus pagos. Dagny se echó a reír. No pudo evitarlo. No pudo resistirse. No pudo rechazar la oportunidad momentánea de vengarse en nombre de Ellis Wyatt, de Andrew Stockton, de Lawrence Hammond y de todos los demás. Dijo, desgarrada por la risa, gracias, señor Weatherby. El señor Weatherby la miró con asombro. ¿Sí? Preguntó fríamente. Sabía que tendríamos que pagar por esos bonos de una forma u otra. Estamos pagando. Señorita Taggart, dijo el presidente con severidad, ¿no cree que esos, ya te lo dije, son inútiles? Hablar de lo que podría haber pasado si hubiéramos actuado de manera diferente no es más que especulación puramente teórica. No podemos quedarnos en la teoría, tenemos que lidiar con la realidad práctica del momento. Correcto, dijo el señor Weatherby. Eso es lo que debería ser, práctico. Ahora te ofrecemos un trato. Tú haces algo por nosotros y nosotros haremos algo por ti. Tú le das a los sindicatos sus aumentos salariales y nosotros te daremos permiso para cerrar la línea Río Norte. Está bien, dijo James Taggart. Con voz ahogada. De pie junto a la ventana ella los oyó votar sobre su decisión. Los oyó declarar que la línea John Galt terminaría en seis semanas el 31 de marzo. Es sólo cuestión de pasar los próximos momentos, pensó ella. Ocúpate de los momentos siguientes y luego los siguientes. Unos cuantos a cada vez y después de un tiempo será más fácil. lo superarás después de un tiempo. La tarea que se dio a sí misma durante los siguientes momentos fue ponerse el abrigo y ser la primera en salir de la sala. Luego estaba la tarea de ir en un ascensor a lo largo de la grandiosa y silenciosa longitud del edificio Taggart. Luego estaba la tarea de cruzar el vestíbulo oscuro. A mitad del vestíbulo se detuvo. Un hombre estaba apoyado contra la pared como en forma de espera intencional y era ella el objetivo de esa espera porque la estaba mirando directamente. No lo reconoció de inmediato porque estaba segura de que la cara que veía no podía estar allí en ese vestíbulo a esa hora. —¡Hola, bicho! —dijo él en voz baja. Ella respondió tratando de poner en perspectiva una distante situación que ella había vivido. —¡Hola, frisco! —¿Por fin han asesinado a John Galt? Ella luchó por ubicar el momento en una secuencia ordenada de tiempo. La pregunta pertenecía al presente, pero el rostro solemne venía de aquellos días en la colina cerca del Hudson, cuando él habría comprendido todo lo que la pregunta significaba para ella. —¿Cómo sabías que lo harían esta noche? —preguntó. —Ha sido obvio durante meses que ese sería el siguiente paso en su próxima reunión. —¿Por qué has venido aquí? —Para ver cómo te lo tomarías. —¿Quieres reírte de eso? —No, Dagny, no quiero reírme de eso. Ella no vio ningún atisbo de regocijo en su rostro. Respondió confiada. —No sé cómo me lo estoy tomando. —Yo sí. Lo estaba esperando, sabía que tendrían que hacerlo, así que ahora sólo es cuestión de encarar... —Esta noche, quiso decir, pero dijo todo el trabajo y los detalles. Él la cogió por el brazo. —Vamos a algún lugar donde podamos tomar una copa juntos. —Francisco, ¿por qué no te ríes de mí? Siempre te has reído de esa línea. —Lo haré. —Mañana, cuando te vea continuando con todo el trabajo y los detalles. —No esta noche. —¿Por qué no? —Vamos. —No estás en condiciones de hablar de ello. —Yo... Ella quería protestar, pero dijo... —No, supongo que no. La condujo hasta la calle y ella se encontró caminando silenciosamente al ritmo constante de los pasos de él, sintiendo en el brazo la presión de sus dedos, firmes y sin tensión. Él paró un taxi que pasaba y abrió la puerta para ella. Ella le obedeció sin preguntar, pero sintió alivio como un nadador que deja de esforzarse. El espectáculo de un hombre actuando con aplomo era como un salvavidas que le habían lanzado a ella cuando había olvidado la esperanza de que existiera. El alivio no estaba en ella renunciando a la responsabilidad, sino en la visión de un hombre capaz de asumirla. —Dagny —dijo él, mirando la ciudad que pasaba por la ventanilla del taxi. Piensa en el primer hombre que pensó en hacer una viga de acero. Él sabía lo que veía, lo que pensaba y lo que quería. No dijo «¿Me parece a mí?» y no aceptó órdenes de quienes dicen «¿En mi opinión?» Ella se rió, maravillada por su exactitud. Él había adivinado la naturaleza de la sensación enfermiza que se había apoderado de ella, la sensación de estar en un pantano del que tenía que escapar. —Mira a tu alrededor —dijo. Una ciudad es la forma congelada del coraje humano, el coraje de aquellos hombres que pensaron por primera vez en cada perno, remache y generador de energía que fueron necesarios para construirla. El coraje de no decir «me parece a mí», sino «es» y apostar la vida de un acuerdo con su propio juicio. No estás sola. Esos hombres existen. Siempre han existido. Hubo una época en la que los seres humanos estaban agazapados en cuevas, a merced de cualquier pestilencia y cualquier tormenta. ¿Podrían hombres como los de tu consejo de administración haberlos sacado de la cueva para llegar a esto? —señaló la ciudad. —Dios, no. —Pues ahí tienes la prueba de que existe otro tipo de hombres. —Sí —dijo ella con avidez, sí. Piensa en ellos y olvídate de tu consejo de administración. —Francisco, ¿dónde están ahora esos otros tipos de hombres? —Ahora no los quieren aquí. —Yo sí los quiero aquí. —¡Oh, Dios, cómo los quiero aquí! —Cuando los quieras, los encontrarás. Él no le preguntó sobre la línea John Galt y ella no habló de ella hasta que estaban sentados en una mesa en un cubículo tenuamente iluminado. Y ella vio el tallo de una copa entre sus dedos. Apenas se había dado cuenta de cómo habían llegado hasta allí. Era un lugar tranquilo y caro que parecía un retiro secreto. Vio una mesa pequeña y lustrosa bajo su mano. El cuero de un asiento circular detrás de sus hombros y un reservado de espejo azul oscuro que los separaba de la vista de cualquier disfrute o dolor que otros hubieran ido a esconder allí. Francisco estaba apoyado en la mesa observándola y ella sintió como si estuviera apoyándose en la firme atención de sus ojos. No hablaron de la línea pero ella dijo de repente mirando el líquido en su copa Estoy pensando en la noche cuando le dijeron a Nat Taggart que tenía que abandonar el puente que estaba construyendo. El puente sobre el Mississippi. Estaba desesperadamente falto de dinero porque la gente estaba asustada por el puente. Lo llamaban un proyecto poco práctico. Esa mañana le habían dicho que las empresas de barcos de vapor del río le habían demandado judicialmente exigiendo que su puente fuera destruido por ser una amenaza para el bienestar público. Había tres tramos del puente construidos avanzando sobre el río. Ese mismo día una turba local atacó la estructura y le prendió fuego a los andamios de madera. Sus trabajadores le abandonaron unos porque estaban asustados otros porque fueron sobornados por la gente de los barcos de vapor y la mayoría porque él no había tenido dinero para pagarles desde hacía varias semanas. A lo largo de ese día no paró de recibir noticias de que los hombres que se habían comprometido a comprar acciones del ferrocarril Taggart Transcontinental estaban cancelando sus compromisos uno tras otro. Al llegar la noche un comité que representaba a dos bancos que eran su última esperanza de apoyo fue a verlo. Estaba justo allí en el sitio de construcción junto al río en el viejo vagón del ferrocarril donde vivía con la puerta abierta a la vista de la ruina ennegrecida con los restos de madera aún humeando sobre el acero retorcido. Habían negociado un préstamo con esos bancos pero el contrato no había sido firmado. El comité le dijo que tendría que renunciar a su puente porque estaban seguros de que perdería la demanda judicial y que el puente tendría que ser demolido si alguna vez llegaba a completarlo. Si él estuviera dispuesto a ceder dijeron y a transportar a sus pasajeros a través del río en barcazas como estaban haciendo otros ferrocarriles entonces el contrato se mantendría y él obtendría el dinero para continuar su línea hacia el oeste en la otra orilla. Si no entonces el préstamo sería cancelado. ¿Cuál era su respuesta? preguntaron. Él no dijo ni una palabra cogió el contrato lo rasgó por la mitad se lo dio a ellos y se fue. Fue hasta el puente andando a lo largo de las estructuras hasta la última viga se arrodilló recogió las herramientas que sus hombres habían dejado allí y empezó a limpiar los restos carbonizados de la estructura de acero. Su ingeniero jefe lo vio allí hacha en mano solo sobre el ancho río con el sol poniéndose detrás de él en el oeste donde su línea tenía que ir. Trabajó allí toda la noche. Al amanecer había ideado un plan de lo que haría para encontrar a los hombres correctos a los hombres de juicio independiente para encontrarlos para convencerlos para recaudar dinero para continuar el puente.